Quítate La bestia It was at this moment that he knew He fucked up No te quiero Hello my friends, ya a todos bienvenidos al episodio número 12 de Mario Kart Wii Grand Prix Así es chicos, en el episodio pasado jugamos con Peach en los 100cc Hicimos la copa Flor, perdón Sí, disculpen, hace ratito que era un juego esto, pero bueno Pero bueno, una vez hecho la copa Flor, pues toca hoy, el día de hoy Obviamente que me está pasando en la boca porque repito palabras no sé Pero bueno, vamos a empezar entonces con el capítulo 12 y vamos a irnos con No mentiras Perdón por eso El día de hoy, yo creo que es bueno irnos con el Rey Boo, ¿no creen? Vamos a intentarlo con el Rey Boo, ¿por qué no? Vamos a ir con esta moto, supongo yo Vamos a irnos en manual, obviamente Pues bueno chicos, después de lo sucedido en el episodio pasado Toca ir a la copa plátano que tiene Nintendo 64 Tierra Sorbete Game Boy Playa Shigai DS Ciudad Delfino GameCube Estadio Waluigi Así que chicos, que empiece la carrera Primera carrera Tierra Sorbete La madre wey, tengo las llantas congeladas Cabrón Ok, ni al caso todavía Pero bueno, vamos entonces 3, 2, 1 Bueno, se me olvidó el propulsor y la concha Bueno, por lo menos está ahí un poquito la moto Ok, ahora sí hay que dejarlos sorprendidos Aparte de que soy un fantasma manejando una moto Literalmente soy el Ghost Rider ahorita Soy el Ghost Rider wey A la madre wey Ahora sí, ni Marvel me pudo hacer mejor wey Ay wey, esto va cerca No, si es Ay wey Oh por Dios Si, bendito miya moto, bendito el rey Bendita la callampa que nos traen a la pista Oh por Dios, que buena bendición señores Sé mucho que no he recibido una bendición de ese tamaño Ok, segundo lugar Mira no, es que la bendición es poderosísima wey Pero poderosísima No importa que traiga la llanta congelada wey A ver, bien, 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 bien Bueno, no hay problema, no hay problema Ok, se ha quedado indefenso Se ha quedado indefenso ¿Quién es el que va adelante wey? ¿Es Toad? No, no, no logro ver quién es el que va adelante Hermanito Primero que nada, ¿por qué vas adelante? ¿Qué fue eso? ¿Qué rayos fue eso? Ah, come on A ver, aguanta Ahí sí André marito, buenísimo, buena propulsión Aunque no tuvo mucho sentido porque total Ok Eh, no se quieran pasar de listos conmigo, eh No se quieran pasar de listos conmigo Ya vimos lo que pasó en el episodio ¿Qué es verdad? No quieren otra maldición, ¿verdad? No quieren otra maldición Háganme caso wey, porque si no A ver, baby bitch Baby bitch Pensé que era Toad wey Pichica Baby bitch wey Quítate Quítate No, no Espérate, espérate, espérate Ahí estamos, bien, bien, bien No agarro ni un ítem, así que, órale Toma Ahora sí, buenísima Qué buena, qué buena Todavía Platanito para encima, wey Platanito en la encima No te... Me van a... En serio Me van a vencer unas princesitas no Disney Las princesitas no Disney Oh, eso sí pasó de lanza, wey Se pasó de lanza la baby Daisy, wey Vamos, wey Vamos, 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 vamos Corre, wey Corre, wey Corre, wey Corre, wey Nada, nada, nada Yo voy primero Uy, wey La bese, wey La bese, la bese Casi me caigo con el pingüino, wey Oye Casi me recaigo con el pingüino No, pingüino La concha Pingüino no No, 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 no Ya te escuché, ya te escuché Ya te escuché Ya te escuché Corre No, 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 no Botón, botón Botón Botón, botón No me traiciones así, botón 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 No, 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 no 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 Ahora sí Mi ectoplasma Se la rifa Ah, huevo, señores Primera carrera superada Vamos entonces con la siguiente Segunda carrera Playa Shigai No quiero sonar ofensivo Pero estamos en la playa de cangrejos paralíticos ¿O por qué no se movió ese cangrejo, wey? Dos Uno Vámonos, señores No Ah, te paz Ok Esto no pinta nada bien Esto no pinta nada bien A ver Podemos hacerlo Permiso, señor Boo Señor Bowser Perdón No, señor Boo Señor Bowser, lo siento Yo sé que somos cómplices Pero no en este juego No en este juego Not this time Cuidado Uy Qué buena, señores Mira nomás la benche bendición Y ahora me viene la tormenta Bueno, bien dicen que después de la felicidad Viene la tormenta Bueno, más bien es al revés Después de la tormenta viene la felicidad Pero bueno Pero bueno Al parecer la desgracia Está sobre mí Vamos por favor Vamos, vamos Ay, gracias, gracias No No Gracias Uy, pinche Mario Pinche Mario A ti no te tengo miedo Al que le tengo miedo es a tu hermano Güey Güey Qué padre me sale Me pasa ¿Cómo? Qué Qué está pasando Corre Corre, corre, corre Corre Bien Vientos 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 Dame una bala Güey Porfa Uy, buenísimo Buenísima 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 A ver A los compadritos A ver A los carletos Vamos Güey Vamos 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 Ay Uy, qué buena puntería María Santísima No, Yoshito Yoshito Quédate pa' trancas Quédate pa' trancas No Levanta la moto Moto, moto, moto Vala, vala, vala No Nada de Yao, Yao, Yao Lo siento Pero nada de Yo, yo, yo No, no, no Ay, aquí voy muy lento Quédate La bestia It was at this moment that he knew He fucked up No Que cerca, 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 que cerca Me pegó el infarto, loco Me pegó el infarto, güey No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo Uy, güey, que pedo, pinche carrera más estresante, güey Qué carrera más estresante, güey Allá está, llevamos la delantera Ay, espérate, espérate Me dan chance de caer un ratito en la playa, güey, estoy estresado, güey Tercera carrera Ciudad Delfino Ay, es bonito tener público que te apoye, ¿verdad? Es bonito Cuando te comentan cosas bonitas, te gritan muchas cosas Eh, eso no se hace, güey Vámonos pues ya Chao, güey, pinche gente malagradecida, güey En serio, ¿cómo se atreven, güey? En serio, ¿por qué ofenden mi moto, güey? ¿Por qué? O sea No, no, no se... Es que si hay gente así, güey O sea, nomás porque no encaja con sus gustos Ya te ofenden la gente O sea, ¿puedes ser el mejor del mundo? No, güey, es que este vato usa... Usa moto de... De lagar... De... ¿Cómo se llama este? Usa moto de... De reptiliano, güey ¿Qué es eso de reptiliano, güey? ¿Quién se inventó la palabra reptiliano, güey? A ver, ustedes, güey No te... No te atrevas No, güey, uy Me frenó bien machín, pero no es pedo Vamos Moto, moto Véngasela ¡Hondra, güey! Bueno, me hubiera gustado más al mono, pero bueno, no es pedo Venga, motito Bien Ay, cabrón, ¿es en serio? Pues eso es la probabilidad de que te afecte así la moto, güey Ok, ok Venga, 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 venga Vamos, vamos, vamos Ese Yoshio viene con todo, en serio, eh Ay, no Maldita sea No me acostumbro al giro de estas motos ¿Qué pedo, güey? ¡Avanza! Chetumari Tanto choque ya... Güey, ¿es en serio? Tanto choque ya quedó mal No, por favor, güey No, por favor, güey Sí, en serio, en segundo, tercer rayo, yo qué sé, güey Uy, pensé que me iban a quitar, güey ¿Me das un caparazón ahorita? ¿Me das un caparazón ahorita? ¿Cómo te atribes? ¡Porquería! ¡Basura! Sistema culeado, oye, en serio Vamos, callampo, hombre De buena manera ¡Gurruuuu! ¿Pero por qué a mí, güey? ¿Pero por qué, güey? ¿Pero por qué, güey? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, güey? A ver, todos muy listos, ¿verdad? Queriendo rebasar, ¿verdad? Muy listos, muy listos Ah, pero eso sí Nomás hay una patrulla Y ahí sí no, ¿verdad? Ahí sí no, ¿verdad? Venga, güey Concéntrate, güey, por favor Estamos a nada de perder Vamos Concentración, activated Concentrated, activated Mamaleated Activated, la camarade No sé por dónde me baited Pero por aquí se ve bonitated Compensated Ay, güey Una carrera más horrible Todavía de bomba de final El caparazón En serio, oye, pinches aldeanos Pinches motoritas y pinches salibón Que se está aventando ahí, pinche bullio Ya, vamos la chingente carrera, hombre Última carrera Estadio Waluigi Calma, calma Sí, ya va a empezar el show de las motocross Ya va a empezar Es que sí, parece pista de motocross esto Venga, tres, dos, uno ¡Vamos! Ahora sí, esto no va a ser como la vez pasada Ya tan rápido, wey A ver, en la edición puse un marcador Por favor, en la edición puse marcador ¿Cuánto tiempo duró eso, wey? Menos de cinco segundos a huevo Pinches locos, wey No te pases de la... No te acabes, no te acabes, no te acabes todavía Gracias Temazo Venga, bien Uy, uy, uy Vamos, por favor Pero, wey ¡Ese se lo soltó el plátano! ¡Para que me defendieran! ¡No me defendieran! ¡Y madre, pinche! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Venga, wey Por favor, venga, wey Se pusieron agresivos A más no poder Estos compos, wey No te vayas a caer Gracias Uy, wey Se salvó el pinche cabrón Vientos, 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 vientos Vamos, vamos, vamos Primero, primero, primero Uy, wey Wey, en serio Esto es de asustarse, wey O sea, es de exceso de precisión Wey, es exceso de precisión No, wey, no, wey Es exceso de precisión Debería ser ilegal, wey Debería ser ilegal tener tanta precisión Vámonos Gíratela muy bien Es en serio, cabrón En serio Bájale a las pinches parálisis En serio O sea, antes no se creía posible Paralizar un pantame Ahora lo estamos viendo Pero no tanto Venga, bu, por favor Venga, última vuelta Tenemos triple defensa Triple, wey Bueno Excepto por el caparazón azul Ahí sí no hay defensa Esto no es Mario Catucho Ay Ay Tengo cualquier miedo, wey Están muy calmados, wey Eso me da miedo, wey Todo el principio de la carrera Estuvieron salvajes Y ahorita están calmados What the fuck Ya sabía, wey Pero es que ya sabía, wey Pero es que Pero es que lo sabía, wey Pero es que lo sabía, wey No Uy, esto es muy cerca, wey Venga, wey Venga, venga, venga Venga, venga, venga Por favor, wey Por favor, wey Viene el donko enojado Atrás mío, wey Viene el donko enojado Viene atrás, wey Viene bien enojado Vamos, corre, corre Dios Ay, bien dicen que los superhéroes de Marvel ganan, ¿verdad? Entonces, ahí está, señores Ganó el Ghost Rider Ay, qué hermoso, wey Y así, chicos Es como nos posicionamos En la victoria Primer lugar De la Copa Plátano Ay Ay, ya puedo respirar Ahí está, señores Lo hicimos Junto con Donkey Y Yoshi Estos weyes estuvieron amenazándome en casi todas las carreras, wey A excepción de la primera Pero bueno Ay, Lakitu Da la despedida Todos me alaban Y ahora sí El trofeo Me entregan No rimo nada Pero me da igual Ahí está Una estrella no está nada mal Pero bueno, chicos Felicidades Has desbloqueado la Copa Hoja En Cien C.C. Bueno, chicos Entonces, hasta aquí Nos vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Se hayan entretenido Si fue así Dejenme una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto en el canal Suscríbanse Que se ven más cositas buenísimas También, chicos Si les está gustando el contenido No olviden compartirlo con sus amigos Con sus compañeros Con quien sea Que sepan Que les va a gustar este contenido Y si no saben Igual compártelo A lo mejor Yo estoy tú ni enterado Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente Un video misterioso Y chicos Para el próximo episodio Nos iremos Con Rosalina Y con la moto mala A la Copa Estrella Así que ya saben, chicos Vayan preparando motores Para el próximo episodio Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!